Corrientes, se acuerdan los corrientes, las salgas se movían así, entonces lo que hiciste es que entraban y sentían, ¿sabes qué hizo va a haber nosotros? ¿Por qué? Porque está en pie el agua, y las salgas se me ha cortado. O sea que, quiere decir que ellos ya sabían, quiere decir que sabían cuando iba a haber huracán. ¿También? Porque ahorita ya les avisan y antes no les avisaba. No, ahorita no, en esa época con el radio, había un minuto, lo que tenía el radio era de batería, es más nosotros, 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 tenemos a Cuba como 90 mil. ¿Estás cerquita a Cuba de aquí? 90 mil. Nosotros, en esta época, yo tenía 10 años, estoy hablando de hace su tiempo, yo tenía 10 años, yo tenía 10 años, yo tenía conocimiento, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, me amores, todos, todos. Sí, sí. En esa época, la isla era más cubana, que me decía en Cuba. Había muchos cubanos. Lo que pasa es que la isla de Cuba la tenemos en 92, esta es una varía que protege a los parcos, a los ciclones. Entonces, los cubanos, las flotas pesqueras de Cuba, venían a pescar a estas áreas de aquí, de la isla, y cuando les tocaba un ciclón, se les metían a carros. Entraban un promedio de 50 a 60 barcos cubanos, a protegerse del ciclón, no hay tiempo. Sácale la cuenta, 10 marineros por cada barco, en 60 barcos son 600 cubanos. Aquí no vamos, había entre 7 y 400 cubanos, por una semana que tardaba, no hay tiempo aquí. Las estaciones de radio, aquí no entraban las estaciones de México, la XXU, la XXU, la XXR Vega, no entran. No, no se escuchaban, los otros se escuchaban en puras estaciones de Cuba, en Radio Reloj, Radio Aeropuerto, Radio Progreso, y así. Yo tenía un tío, que es de pueblo. ¿Y sus papás aquí le quieran también? ¿Quién? ¿Sus papás? Mi papá es español, mi mamá está acá. Mi papá vino de España y se casó, enamoró a mi mamá y se casó. No tanto la mayoría, pero muchas familias activas de aquí, son descendientes de español y francés. Porque mayormente, los españoles eran muy, como el que venían, conquistaban parte de los españoles a vivir, se quedaban a vivir acá. Y ustedes, los abuelos son tan novios, tan novios. ¿Y usted compró ese terreno de ahí? No, eso lo compraban antes y los hijos, y yo. ¿Y usted antes dónde vivía de chico con sus papás? Jamás ahí. Nada por allá. ¿Y a quién le quedó la casa esa, el terreno? un cambio tremendo de todo que si me puedo explicar no tengo la canción pues sí